¡Familia Vivas Pérez en Bregonero! ¡Escuchen al sacadito Bregonero de Cristo! De nuevo el chacarito y su estilo musical Sigo hablando de Cristo que nos puede salvar A todos mis paisanos de mi pueblo natal Que del estado táchira nunca podré olvidar De nuevo el chacarito y su estilo musical Sigo hablando de Cristo que nos puede salvar A todos mis paisanos de mi pueblo natal Que del estado táchira nunca podré olvidar Allí la agricultura es el primer lugar, su gente es muy hermosa para colaborar Allí la agricultura es el primer lugar, su gente es muy hermosa para colaborar Soy un campesino y me gusta cantar, nací en Fregonero, tierra del primer lugar Allí, pueblito, hay cosas tan especiales, seguro en otro lado no las vas a encontrar La represa orivante de fama nacional, pueblo nunca te olvido, te nombro en mi cantar La represa orivante de fama nacional, pueblo nunca te olvido, te nombro en mi cantar Adiós por esta tierra, siempre voy a clamar, y a todo chacarito le voy a recordar Que honra los que le honran, bendito sea Dios, bendito sea su nombre por la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!